Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en TCL Tab 10 Generación 2. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña, en este caso es la última de aquí, Sistema. Después de eso pulsamos la opción a la cuarta idioma y entrada de texto y pulsamos luego la primera opción Idiomas. Y aquí podemos pulsar Añadir idioma y seleccionar una de las opciones de aquí. Vamos a poner el dispositivo, por ejemplo, en inglés, entonces buscamos aquí English, luego seleccionamos la región, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces pulsamos United Kingdom y ahora pulsamos el idioma English United Kingdom y ahí está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres eliminar el español de aquí hay que volver a la lista, pulsar luego, no se ve, pero aquí arriba a la derecha aparecen tres puntos, luego pulsamos Remove, marcamos español, pulsamos el cesto aquí, a la derecha confirmamos el Remove y ya está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.